Hola, soy Raquel Martínez. Iniciamos una nueva edición del segmento Hablando Claro, comentándote las novedades exclusivas que la empresa líder en telecomunicaciones trae para vos. En Claro tenemos un compromiso con la educación, que es pilar fundamental en el desarrollo profesional y humano. Por eso te brindamos un paso a paso de nuestra plataforma Aprende.org. ¡Veamos! Fundación Carlos Slim y Claro te presentan Aprende.org. Es una academia virtual, amigable y fácil de usar. Cuenta con más de 260 cursos gratuitos online. Acompáñanos, te enseñaremos a usarla. Ingresa a Aprende.org. Da clic en Registrar. Ingresa todos tus datos personales como nombre, correo, país, género, entre otros que deberás ingresar para completar tu registro y crear tu cuenta. Si ya estás suscrito a la plataforma, le das clic en Entrar e ingresas tu correo y contraseña en Usuario. Una vez dentro de la cuenta, selecciona el apartado Capacítate para el Empleo y busca el curso que más resulte de tu interés. Tenemos en diferentes rubros como Tecnología, Administración y Finanzas, PYME, Salud, Comercio, Moda y Belleza, Industria, Formación y muchos otros más. Al seleccionar el curso, serás llevado a una pantalla en la que se muestran las lecciones que deberás de cursar. Cada lección estará conformada por diferentes videos, infografías que deberás repasar junto con algunas actividades. Al final de cada lección, habrá una prueba que deberás acreditar para pasar a la siguiente lección y no te preocupes, no existe un número limitado de intentos para los exámenes. La idea es que domines los temas y podás repetir los test las veces que sea necesario. Luego de haber terminado las lecciones que te aparecen en pantalla, habrás terminado el nivel 1. Cada nivel tiene un número de lecciones diferentes, en dependencia del curso que hayas elegido. Una vez concluido cada nivel del curso o diplomado, la plataforma generará el diploma de forma digital, el cual respalda tus conocimientos adquiridos. También podés acceder a la app Aprende, disponible en Play Store y en App Store como Fundación Carlos Slim. Una vez descargadas, seguir los mismos pasos para acceder al curso de tu preferencia. Cada colaborador de Claro Nicaragua es agente fundamental para extender las telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Por tal razón, nos esforzamos por resguardar su bienestar emocional y físico a través de sesiones lúdicas que les ayudan a relajarse y entretenerse. Claro Nicaragua continúa organizando ciclos de conferencias, enfocadas en temas de formación humana, de salud y de emprendimiento, a fin de fortalecer las capacidades de colaboradores y sus familias. Los espacios han brindado capacitación en temas como técnicas para hablar en público, primeros auxilios, cuidado de la piel y otros. Integral es la palabra que define nuestros servicios, ya que trabajamos una oferta que aporta a la transformación digital de las empresas y emprendedores, especialmente en un contexto que apunta más al desarrollo tecnológico. Claro Empresas presenta su oferta integral de conectividad y comunicación que beneficiará a emprendedores y a empresarios. Este paquete incluye llamadas ilimitadas a la red Claro, Internet Speed de 30 MB para ultranavegación, TV digital y 350 GB de almacenamiento en Claro Drive. La oferta integral es parte de las acciones que Claro impulsa con el fin de aportar al crecimiento empresarial en el país. ¿Te has preguntado dónde encontrar series educativas y animadas para los pequeños del hogar? Esto suele ser una tarea difícil para los padres o tutores. Es por ello que en Claro Video te presentamos opciones de educación y entretenimiento al alcance de un clic. La plataforma streaming de Claro Video cuenta con la categoría EDGE, un espacio que estimula el aprendizaje y diversión con grandes personajes. Además contiene guías que ayudan a los padres a entender los beneficios educativos de cada contenido. Ahí mismo los usuarios encontrarán la serie de comedia Seed the Science Kid y Baby Ricky, que busca promover la preparación científica de los niños al fomentar su curiosidad instintiva sobre el mundo que los rodea. Para encontrar más opciones, los usuarios solo deben ingresar a www.clarovideo.com Ya sabías de Claro Gaming, es la liga regional más desafiante e innovadora del año, que pone a prueba las habilidades de los mejores jugadores del país. Acá te cuento los detalles. La empresa líder en telecomunicaciones apertura la liga regional Claro Gaming, un espacio creado para poner a prueba las habilidades de los mejores jugadores gamer, quienes demostrarán sus capacidades en los videojuegos de mayor tendencia regional. League of Legends, FIFA 2020 y Fortnite. El torneo va a contar de dos etapas. La primera etapa va a ser el local, en la cual vamos a seleccionar 64 representantes para LOL, 64 representantes para FIFA y 100 representantes para Fortnite, los cuales van a participar en una segunda etapa que va a ser a nivel regional, donde van a competir con seis países. Para luego seleccionar al ganador de la liga regional de Claro Gaming. La liga regional Claro Gaming es completamente gratuita. Los participantes deben realizar su inscripción a través del link registro.clarogaming.com.ni. Ahí debes completar el formulario con sus datos personales. Ya casi llegamos al final de Hablando Claro. No sin antes recomendarte algunos tips para el resguardo de tu salud mental en estos momentos de pandemia. Practica alguna actividad física regularmente. No te satures de información, puede causarte tensión y estrés permanente. Comunica tus emociones con amigos o familia. Traza metas a corto plazo, así te mantienes motivado. Nos vemos hasta la próxima.